Hace algún tiempo me hicieron llegar a través de mi canal de Telegram algunos videos Y seleccioné este porque me llamó la atención Es de un canal al cual ya hemos reaccionado varias veces llamado Alex Express El video la verdad es que está bastante corto, dura un poquito más de 4 minutos Y se llama Estos somos los paraguayos Seguramente va a ser un video bastante emocional o algo similar Voy a verlo y ya saben el video original se lo voy a dejar en la descripción Para que vayan a verlo sin interrupciones Seguramente como lo tengo sospechado el video tiene música con copyright Entonces voy a ir cortando secciones nada más para evitar este tipo de inconvenientes Pero vamos a ir viendo y explicando algo que yo les quiero comentar Algo interno que tengo para decirles de este creador de contenido que admiro un montón Pero que ha tenido algunos cambios en su vida Lo vamos a ir comentando poco a poco durante este video Pero primero vamos viendo Estos somos los paraguayos de Alex Express Después les voy a dar algo que tengo así interiorizado Que he querido expresar durante algún tiempo Pero que dije voy a buscar el momento indicado Y creo que el momento indicado llegó para comentarles acerca de esto Así que no voy a dar tanta introducción en este video Porque vamos a ir parando más adelante para comentar Paraguayos, desconocidos por el mundo Encerrados en una burbuja que no permite al mundo conocernos Reservados y orgullosos de todo lo que nos representa Nuestras comidas típicas, nuestras fiestas patrias, nuestros festejos religiosos Enamorados de la forma de hablar que tenemos aunque muchos la critiquen Orgullosos de la sangre guaraní que corre en nuestras venas Latente, fuerte, poderosa e invencible Somos ese pequeño país que algún día fue enorme Antes de haber sido sometido a una liquidación total Paraguay, ese pequeño país que a pesar de haber quedado con madres destruidas Y con el corazón vacío de amor, pero lleno de odio, angustia, tristeza e impotencia Logró salir adelante y seguir mirando al frente Paraguay, ese pueblo que hoy se despierta y expulsa A todos los corruptos que tanto daño nos hacen Paraguayos, personas que con una guampa Tereré bien frío, la elección perfecta de Yuyos Y una bombilla que no esté trabada Pueden pasar una tarde hermosa entre amigos Bajo la enredadera de uva de la casa de algún primo Paraguayos Ahorita que estoy viendo esto me acordé que hace unos días vi un video donde Están probando el tereré con jugo Y en los comentarios se fueron así como de ¿Cómo es que está tomando eso con jugo? Eso no se toma con jugo No lo sé, no lo sé, la verdad Yo desconozco eso A lo mejor y no lo sabían Y algunas personas se lo toman con jugo Pero pues la mayoría en los comentarios dijo No, esto no va con jugo Y algunos hasta se enojaron Y pues parte de la historia yo la conozco Porque pues he visto varios videos de Paraguay Donde están comentando todo el rollo de cómo fue La guerra de la triple alianza Creo que se llamaba Donde pues hicieron que Gran parte de sobre todo los hombres de Paraguay Fueran exterminados por llamarlo de alguna manera Y pues que las mujeres tuvieran que Sobresalir en Paraguay Y sacar adelante el país entero Y es por eso que yo considero que Paraguay es uno de los países Que hay que admirar a pesar de Sus flaquezas, sus carencias Incluso como dicen en el mismo video Los políticos que intentan saquear el país Pues creo que han logrado sacar adelante el país Con mucha humildad Con gente muy amable Con gente muy buena onda Que a pesar de todo lo malo que les ha pasado Alrededor de la historia Siguen teniendo un buen corazón Y siguen confiando en la gente Y siguen teniendo esa humanidad Cosa que para mí es de admirar Porque cuando uno Es tratado mal por la vida A lo largo de su historia personal Uno va creando como cierta costra Cierta frialdad Y incluso me atrevería a decir Que hasta rencor Hacia los demás Porque fuiste tan maltratado por la vida Por así decirlo Que vas creando una personalidad Un poco agresiva incluso Pero los paraguayos no Ellos a pesar de que en la historia Incluso sus vecinos Los trataron mal a lo largo del pasado Porque eso ya es pasado Hace muchos años No tienen ningún tipo de rencor Ellos si llegan argentinos No lo van a tratar mal A pesar de que la historia Dice otra cosa Ellos tienen la humanidad La conciencia de que eso fue el pasado Y no tienen ningún tipo de rencor Al menos en lo que yo he notado En la mayoría de paraguayos Ellos reciben a todo el mundo Con los brazos abiertos Y que tuvieran la justificación Para decir no Es que nosotros no queremos extranjeros Porque hemos tenido Muy mala experiencia Con los países Que tenemos por vecinos Y entenderíamos incluso Que ellos rechazaran A las demás personas Pero no No lo hacen Ellos tienen el corazón noble Seguramente habrá algún paraguayo Que tenga algún tipo de rencor O odio por alguna persona Pero al menos En lo que yo tengo entendido Y lo que yo he visto Y percibido La verdad es que la mayoría Son gente buena Noble Cosa que a mí me sorprende Después de toda la historia Que ellos han vivido Porque a ver Nosotros O sea yo me identifico también A lo mejor por eso Conectamos un poco Porque nuestro país También ha sido Víctima por así decirlo De muchas cosas A lo largo de la historia Evidentemente No tan extremo Como a lo mejor Fue Paraguay La verdad es que no Yo creo que no No ha sido tan cruel Aunque en algunos momentos De la historia Si tuvimos Muchas cosas Que a lo mejor Podríamos guardar rencor Aún así yo creo Que en Guatemala Hay gente muy noble También hay gente Muy agresiva Por supuesto que sí Eso no lo Creo que a diferencia Paraguay Paraguay La mayoría son buena onda Aquí sí tenemos Gente un poquito más Como un poco más pesada Por así decirlo No estoy diciendo que sea Algo De todo el mundo Pero sí conozco Mucha gente Incluso yo me podría Considerar un poco más pesado Yo no soy tan buena onda Como los paraguayos O como otras personas De Guatemala O sea yo lo tengo claro Que a lo mejor Mi vida no ha sido Como la más Color de rosa Y por eso yo he creado Una personalidad Un poco más fuerte Un poco más Como indiferente Esa es la palabra Un poco más indiferente A lo que pasa a mi alrededor Porque he entendido Que a lo mejor Así se vive más tranquilo Y más en paz Pero esa es mi personalidad Pero conozco mucha gente En Guatemala Que ha vivido Una vida mucho peor Que la mía Y aún así sigue teniendo Un corazón demasiado noble Demasiado buena onda Y por eso es que yo creo Que los paraguayos son A pesar de toda la historia Gente muy amable Paraguayos Somos los que a pesar De saber que otros tomaron En ese mismo vaso de aluminio Lo usamos con muchísimo gusto Para disfrutar Del increíble Mosto callejero Que va recorriendo Nuestro barrio Paraguayos Somos esas personas Que siempre que un amigo Nos pide dinero prestado Les damos sin titubeo Sabiendo que ese dinero Nunca más va a volver Paraguayos Somos aquellas personas Que al ver a un extranjero Intentamos mostrar Lo mejor de nosotros Y dejamos enamorados De nuestra gente A cada uno Que visita nuestro país Paraguayos Somos los que a pesar De haber sido Los más grandes Algún día Hoy Somos los más grandes En valentía Y corazón Paraguayos Los que con muy poco Somos muy felices Los que a pesar De que todo esté mal Decimos Todo bien No más amigo Paraguayo Esas personas Que viven felices A pesar de todo Paraguayos Esas personas Que nunca Se sienten derrotadas Paraguayos Somos Paraguayos Creo que este es El mejor video Que pude encontrar Para hablarles De lo que les quería Comentar acerca De este youtuber Sinceramente Desconozco Si él en algún momento Se ha dado cuenta Que yo he reaccionado A alguno de sus videos No lo sé Si se da cuenta Que reacciona a este video La verdad es que Le mando un saludo Antes que nada Con muchísimo respeto Yo admiro un montón Su trabajo Todo lo que ha hecho En youtube Es una marca De Paraguay Que al menos yo He considerado La primera vez Que yo vi Su canal Lo dije Yo dije Este canal Tiene demasiada Buena calidad La primera vez Que conocí a este chico Fue con Merakio Esa fue la historia De como lo conocí Merakio vino Bueno Fue a Paraguay A probar comida Merakio es un argentino Que anda por el mundo También Muy admirador Yo de Merakio Pero él Visitó Paraguay Y conoció a Alex Express Y le mostró la comida Como era el asunto Y cuando yo dije Ah ve Si hay youtubers Paraguayos Entonces Me puse a buscar El canal de Alex Y me encontré Una joyita Al menos a mi parecer El canal de Alex Es una joya Que tiene mucho O sea Mucho contenido De muy alta calidad Muy bueno Como este video Que acabamos de ver Si ustedes se dieron cuenta Las imágenes están muy nítidas Los videos Están increíbles La narrativa La manera que él se expresa Muy buen comunicador Pero algo pasó en su vida Que yo sinceramente desconozco Y como les digo Esto va con todo respeto Yo no sé Qué le pasó a él En su vida Qué circunstancias Qué momentos Difíciles Ha vivido él Pero ha realizado Muchos cambios Tanto físicos Como en su personalidad Porque yo he seguido Su trayectoria Me llamó la atención Que ya no siguiera Siendo contenido Como lo hacía antes El contenido cambió Totalmente Si ustedes se dan cuenta En los últimos videos De su canal Su contenido es otro Que en lo personal A mí no me llama la atención Ese tipo de contenido Pero creo que hay Un trasfondo Hay algo detrás De todo lo que sucedió Atrás de Alex A mi parecer Yo creo que A lo mejor Paraguay No supo entender Y apreciar La calidad de contenido Que él estaba haciendo Lo digo No porque Todos sean así Yo los paraguayos Los admiro un montón Y lo dije Anteriormente Si ustedes escucharon Yo dije Los paraguayos Son muy nobles Sin embargo Yo leí comentarios De odio Hacia el mismo Alex En algún momento Cuando yo reaccioné A los primeros videos Cuando todavía Lograba alcanzar A leer todos los comentarios Ahora la verdad Es que apenas Y logro leer algunos Pero en aquel entonces Yo sí leía Todos los comentarios Y había mucho odio En algunas personas Hacia Alex Decían así como que No, este es un cretino Un no sé qué Cosa que yo decía ¿Por qué dicen Ese tipo de cosas? Y para mí Gusto personal El contenido de Alex Está muy bueno Los videos de muy alta calidad Incluso cuando estaban En el video aquel Donde están visitando Como un hotel abandonado Estaba muy interesante A mí se me hizo Como una narrativa Muy muy buena Y alrededor de todos Los videos que he reaccionado Que no han sido Más de 5 creo yo 5 o 6 videos Que he reaccionado de Alex Todos me han parecido De muy buena calidad Bastante Bastante Propio De los paraguayos O sea Si yo veo a Alex Veo a un paraguayo Pero como que Mucha gente No se identificaba Con él Como que no No sé No les caía bien Y eso es lo que tiene Es el internet Al final Entre más conocido seas A lo mejor Más te puede llover Tipo de malos comentarios Eso lo entiendo A mí me llegan comentarios Todos los días Insultándome Y cosas así Pero yo la verdad Es que como ya tengo Muchísimos años Curtido en esto Ustedes no se imaginan Cuántos años tengo aquí Que hasta ahora y medio Está pegando el canal Pues sí Pero yo llevo muchos años En internet Donde me han caído comentarios Hasta de mis amigos De mis conocidos De personas que yo Creía que eran mis amigos Insultándome en internet Cosas que pasan Pero como que algo sucedió En él Creo que la otra vez Estaba viendo una entrevista Que le estaban haciendo Creo que en televisión O en radio No me acuerdo muy bien Y él expresaba De cómo había tenido Un cambio Como que cayó En un tipo de Depresión Por decirlo De alguna manera Donde como que Sí tuvo problemas En su vida personal Que lo hicieron cambiar De personalidad Totalmente Él es otra persona Si ustedes ven El Alex de antes Con el Alex De la actualidad Es otra persona diferente No sé si es bueno O malo La verdad No lo conozco personalmente Yo no puedo hablar Y decir Es que cambió para peor O es que cambió Para mejor No lo puedo decir No lo conozco Sinceramente Pero sí Hay algo que me llamó La atención Y es que su contenido Cambió Yo Si sinceramente Él está viendo este video No lo creo Pero si de repente Pues sí me gustaría Que no sé Quizás no haga los videos De antes Porque no es Uno evoluciona O evoluciona Como persona Y entendería Que no quiere hacer Los videos de antes Porque no le apetece Pero sí Crear contenido Similar Que busque la manera De un contenido Más general De no sé Que visite alguna ciudad Que cuente su historia Alrededor de lo que ha vivido No sé Algo Yo creo que Es un muy buen comunicador Y que lo que suba Puede impactar a la gente Como les digo A lo mejor el contenido Que está haciendo en la actualidad La verdad es que a mí No me llama tanto la atención Quizás algunas personas sí Pero sí No sé Creo que es un creador de contenido Que vale la pena Si ustedes Quieren ir a ver su canal De casualidad A lo mejor no lo conocían Les invito a que vayan A ver sus videos Empiecen a ver Todos los videos antiguos Seleccionen los que más les gusta Si ven uno que les gusta Un montón Y dice Mira Debería reaccionar a este Mándenmelo por telegram Que ahí está en la descripción El link Que ahí lo pueden enviar Y luego yo lo utilizo Para mi canal Pero así como el video Que acabamos de ver Donde él está hablando De los paraguayos De cómo es Sus raíces Su sangre El orgulloso Que él está de ser paraguayo No sé qué es Lo que él ha vivido En su día a día Algo Algo Pasó Sería interesante También conocer la historia No sé si hay algún video De él contando su historia A lo mejor no lo he visto Y si hay algún podcast O algo así Normalmente los podcasts Suelen ser como Donde más se explayan Yo tenía mi podcast Pero la verdad es que Lo abandono a cada rato No sé si algún día Tengo la oportunidad De entrevistar Y platicar con él No le quiero hacer Preguntas incómodas Simplemente me gustaría Conocer lo que él Nos quiera contar De su historia A mí me gustaría un montón Pero si no se puede Nada más Pues que sepan Que yo admiro mucho El trabajo que él hizo En YouTube Alrededor de la cultura paraguaya Y pues quería aprovechar Uno de estos videos Para comentarlo Y creo que este video Está muy bien Si sos de Paraguay Y estás viendo este video Pues que sepas Que hay un creador de contenido Que tiene un montón de videos Los cuales han dejado Un legado Y me hace sentir Como que él Ha marcado Una historia de YouTube En Paraguay Donde está mostrando Mucha cultura de Paraguay Seguramente Hay algunos canales Que son quizás Más cultos O algo así Pero sinceramente Con esta calidad Que manejaba Alex En sus videos No he encontrado Así se lo digo de corazón No he encontrado Un canal de YouTube De paraguayos Que lleguen a la calidad Que tenía Alex En estos videos Si ustedes conocen Alguno Pues también me gustaría Que me los enviaran O sea yo Con muchísimo gusto Si hay canales Tan alta calidad Como los que hacía Alex Pues bueno Solo quería comentarles eso Y por eso es que hice Este video Espero que no se lo tomen a mal No tomen nada De mis palabras Fuera de contexto Que entiendan Que yo soy admirador Del trabajo de Alex Que me gusta mucho Su contenido No estoy diciendo Que los paraguayos Sean malas personas Solo creo que simplemente No supieron apreciar Una joya que tenían Como creador de contenido Y pues que No sé si para su bien O por qué Pero Es otra persona distinta Espero que le esté yendo Muy bien Que él se sienta cómodo Que esté tranquilo Si en algún día Decide regresar Al contenido Que hacía Anteriormente O hace algún video Distinto Pues también Ahí estaremos viendo Qué onda Todos evolucionamos En internet O sea yo no hago El mismo contenido Que hacía Cuando inicié Definitivamente es otro Sigo siendo Parte de Esa persona Que estaba en el pasado Pero pues Somos personas distintas A lo que éramos antes Eso yo lo puedo llegar A entender Aún así Pues un saludo Ahí para Alex Si algún día ve esto Si no No pasa nada Y un saludo Para todos los paraguayos Que están viendo Este video Que seguramente Hay bastantes Y nos vemos En otro video Que seguramente Va a estar un poco Menos emocional Que este Aún así Espero se la hayan Pasado bien Nos vemos en otro video Dejen su comentario Dejen su like O lo que ustedes deseen Aquí les dejo Mis redes sociales Si me quieren apoyar Por allá Nos vemos en la próxima Con otro video Que seguramente Va a estar igual De interesante que este Hasta la próxima Chao Chao